Creo que voy a ser reiterativo, por eso es un año difícil, complejísimo. El acumulado, digamos, de meses de baja de ventas, de los problemas que sabemos financieros que hay, indudablemente generaron situaciones no deseadas. Estamos preocupados y ocupados en ver cómo transitamos esta coyuntura. Esperamos realmente que la macroeconomía se empiece a estabilizar como aparentemente algunas señales hay. Así, indudablemente el vaivén y el desequilibrio de la macroeconomía está siendo soportada y fue soportada por la pequeña y mediana empresa, sin duda. La pequeña y mediana empresa es un nivel de actividad económica que no genera especulación, no lo puede hacer. No compramos LELIC, no compramos Dólar Futuro, no manejamos las variables en forma individual. Sí claramente la sumatoria de la pequeña y mediana empresa a lo largo y a lo ancho del país, genera la economía real de la Argentina. Así que, indudablemente, es un año malo, que generó mucha zozobra en todo lo que estamos en este segmento de la actividad económica y que abrigamos la esperanza que esto se vaya corrigiendo. Dice que ahora van a venir meses que no va a seguir subiendo tanto la inflación, que va después un mejoramiento. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que se dé finalmente esta situación? Los primeros signos que uno percibe es justamente que está cediendo en algo la inflación. Indudablemente la inflación cedió porque también, hay que decirlo, se ha secado el mercado de una manera que es justamente lo que estamos atravesando, un proceso recesivo muy fuerte. Ahora, creemos que si el tipo de cambio se empieza a estabilizar, empieza a ceder la inflación y fundamentalmente empiezan a bajar las tasas a un ritmo mucho más acelerado que lo que hace hoy, bueno, tenemos abrigadas esperanzas de que la actividad va a empezar a generar signos positivos. ¿Fueron las medianas empresas las más golpeadas en esta presidencia de Mauricio Mati? Las pequeñas y medianas empresas son las que hemos soportado realmente el desequilibrio de la macroeconomía. Yo no quiero englobar todo, ni quiero decir de este gobierno o al anterior. Yo creo que realmente venimos golpeados hace bastante tiempo. Este último proceso fue realmente muy fuerte y muy complejo y no cabe duda que, por ejemplo, lo que estamos discutiendo y planteando hoy, que la ley PYME, que fue muy oportuna y beneficiosa en su momento, hoy está perimida y estamos planteando la necesidad imperiosa de discutir una nueva ley PYME. Entre lo que tiene que estar sin duda el aspecto financiero y laboral. Tenemos que trabajar sobre una reforma fuerte y positiva, financiera y laboral. Martín Oria decía que la provincia de Misiones y los empresarios de la provincia de Misiones fueron particularmente olvidados. No sé si usted escuchó esta declaración o está al tanto, pero digamos, ¿qué cree usted respecto justamente a cómo fueron vistos los empresarios de Misiones o qué siente? Bueno, yo no diría que el empresario de Misiones. Indudablemente hace mucho tiempo venimos trabajando y tratando de instalar, creo que está instalado ya, lo que no hemos tenido son logros correspondientes, en que Misiones es una provincia particular y como tal necesita tener atenciones particulares. Lo que estamos planteando nosotros al gobierno nacional es que tenemos que volver a tomar al país por regiones, no podemos tomar al país como uno solo. El país tiene regiones que son disímiles entre ellas, tienen potencialidades, tienen debilidades, entonces tenemos que poner a trabajar para fortificar esas potencialidades que indudablemente las tiene y nuestra región claramente las tiene y también tenemos que trabajar sobre las debilidades. El aspecto fronterizo es una, diría yo, una asignatura pendiente de años en Argentina y tenemos que tener una ley de fronteras que nos permita la convivencia madura, equilibrada, hablando en términos económicos, con los países vecinos. Entonces me parece que hay que seguir trabajando, también tenemos que tener la absoluta responsabilidad de trabajar unidos, definir realmente qué queremos, qué nos hace falta y trabajar en consonancia con esto. La semana del día 18 voy a estar reunidos en una reunión privada exclusivamente para tocar el tema de lollas francas con la licenciada Marisa Bicher, que es la responsable de Comercio Exterior de la Argentina, para justamente buscar y empezar a trabajar fuertemente en mecanismos que nos permitan una convivencia más equilibrada. Justamente hablando de esto de las lollas francas, usted, ¿qué piensa al respecto? ¿Cree que también nosotros deberíamos tener? ¿Cómo ve que Brasil genere? Bueno, Brasil es autónomo, es un país que más allá que estamos integrando el Mercosur, evidentemente toma medidas que protegen a su actividad económica. Brasil en ese sentido creo que tenemos que mirarlo con buenos ojos, en el sentido de que en plena crisis económica y política severa de Brasil ha legislado algunas leyes que realmente nos gustaría dar a nosotros, por ejemplo, a la reforma laboral. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener la iniciativa de tener medidas equilibradas para competir equilibradamente y en forma más pareja con los países vecinos. Llámese Paraguay, Brasil, y en eso creo que tenemos que ocuparnos y dedicarnos. Yo, en lo personal, no soy amigo de generar zona franca. La zona franca no es para el empresario PYME. Las lollas francas, otra cosa. Ahora, la zona franca como tal no son, digamos, lo que va a traer beneficio al empresario PYME. ¿Cuáles van a ser sus planteos en esta reunión sobre este tema? Me parece que hay opciones de corto plazo o inmediato plazo que puede ser volver a trabajar fuertemente en el artículo 10, que nos permita tener una diferenciación impositiva y que nos devuelva competitividad. Y después también trabajar en un tema de fondo. Insisto, en la Argentina tenemos que tener una ley de frontera que nos permite una convivencia madura. No podemos cerrar la frontera ni tampoco podemos dejarla liberada a que el mercado la vaya manejando. ¿Por qué cree que, o cómo cree que PYME ha escrito estos planteos que supongo ya lo habrán hecho en varias oportunidades? Digo, ¿tiene una apertura hacia esto? ¿Hay algo que está trabando a que esto esté tan retardado? ¿Cómo ve a futuro todo? Indudablemente estamos en una etapa en la Argentina que el costo fiscal que tiene cualquier medida que uno quiera adoptar o tomar es el freno fundamental y lo que limita la posibilidad de la implementación. Ahora, lo del artículo 10, estuvimos a punto de lograrlo. Es más, estaba prácticamente decidido cómo lo íbamos a aplicar en la provincia de la frontera. Vino esta devaluación asimétrica brutal y esto generó darle un poco de tiempo al gobierno para decir que la problemática de la frontera no es tal, podemos tomarnos el tiempo para discutir. Pero creo que en el momento en que se pueden tomar el tiempo para discutir tenemos que trabajar fuertemente para estar preparados para cuando esto realmente se ponga en práctica del lado brasileño.